¡Suscríbete! Por qué luchamos nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, democracia, elecciones libres, respeto a los derechos humanos, la información, la asociación. La Unión Patriótica de Cuba En este momento, varias actividades de la Unión Patriótica de Cuba hacen un trabajo llevándole el mensaje a cada cubano, a cada cubano que esté en cualquier rincón de este municipio. Queremos una Cuba libre y democrática. Acá hay eso en el pueblo, que solo nosotros tenemos derecho a ser con ella a favor de un mundo, a favor de una Cuba con libertad para todos. Solo la opresión debe tener el ejercicio de la libertad. Llegará el momento en que esta Cuba se levantará a favor de un cambio, de una democracia que no le queremos para nuestra isla. Vive el pueblo de Cuba, vive la juventud de Cuba. Llegará el momento en que Celtista esta Cuba se levanta al hombre y hates la urging de Cuba. Llegará el momento en que elewada de Cuba se levanta al hombre y a su responsabilidad. Gracias.